Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, hoy es jueves 19 de mayo, ayer estuvimos por la tarde noche en Niquinomo, un ambiente bonito, un pueblo sagrado, un pueblo lleno de misterio, de magia, de espíritu, del espíritu formidable de nuestro general de hombres y mujeres libres. Niquinomo, el pueblo cuna, el pueblo que vio nacer a nuestro general. Tenemos aquí las informaciones de este mediodía, sismos al sureste de Huehuete, al sureste de Padre Ramos, el de mayor magnitud 3.7 y luego tuvimos también, tenemos la información de los sismos en el área centroamericana no mayores de 4 grados. Los volcanes, igual que ayer, básicamente la misma información sobre excepción del volcán San Cristóbal que sigue presentando debajo del volcán, pequeño sismo. Luego tenemos las lluvias, Ticuantepe y Nindirí fueron lluvias fuertísimas y moderadas en Managua, Chinandés, en el Viejo, en todo el país. Llovió de manera débil, pero llovió y hoy esperamos lluvias. El clima, 36 en el Pacífico, 35 en el centro, 33 en el norte, 32 en el Caribe. Luego tenemos la información que ayer adelantábamos, nueva página a partir de la primera semana de junio en el INETER. Vamos a poder estar conectándonos a través de esa página con los centros de monitoreo del clima, todos estos centros internacionales de monitoreo del clima, la NOA y el Centro Nacional de Huracanes. Vamos a poder conocer los pronósticos de lluvias para Nicaragua, además de los nuestros, los que haga el INETER. Vamos a tener información sobre la evolución de los fenómenos climáticos y vamos a estar informados no solo con los estudios que hagan nuestros especialistas, sino con lo que estén diciendo las agencias en otras partes del mundo. Luego tenemos Zika, dos muestras positivas y ninguna hermana embarazada. Realizando hoy actividades de la lucha antiepidémica, 4.700.000 casas visitadas. Plan de actividades de salud, tenemos inauguración del servicio de hemodiálisis del hospital primario de Chinandega, Chichigalpa, municipio de Chichigalpa. El hospital se llama Toma Borges. Luego estamos atendiendo tu salud, amor a Nicaragua, haciendo asambleas con los trabajadores de la salud y profesionales en todo el país. Tenemos encuentros, madres trabajadoras del ámbito de salud, compartiendo experiencias y reflexionando sobre todos los roles que nos toca cumplir. Tenemos, madres, trabajadoras, profesionales y todas, amor a Nicaragua, amor a nuestra familia, fe, familia y comunidad. Mucho protagonismo y mucha conciencia de nuestra capacidad. Tenemos también compañeros, compañeras ferias de salud, muchos municipios del país, 45.000 paquetes alimentarios entregados en el corredor seco, 58 municipios. Ministerio de Educación, celebrando los ganadores en las Olimpiadas Municipales de Matemáticas, 19 estudiantes alcanzaron notas máximas, 100 puntos. Luego tenemos también 68 estudiantes de educación primaria recibiendo bicicletas, esto es en Masaya, Niquinom y 25 escuelas de educación especial capacitándose el día de hoy en esta especialidad. Salga la redundancia, merienda escolar, fortaleciéndose y reuniéndose los comités para la merienda escolar en 366 centros de Estelí, la Trinidad, San Juan de Lima y San Nicolás. Y luego capacitaciones a docentes de educación física en Madrid, Inotega y la Costa Caribe Norte. 400 bonos productivos alimentarios en Chinandega, Managua y San Nicolás, Patios Saludables, 250 en Boaco, Matagalpa, Chontales, Managua, Chinandega, Rivas y León. Capacitaciones a pequeños negocios y encuentros evaluativos para no solo pensar sobre lo que hemos hecho, sino pensar sobre cómo hacer las cosas mejor de aquí en adelante y en victorias con el favor de Dios. Actividades turísticas en todo el país, fiestas patronales, jueves de verbenas en Masaya, peregrinación en San Juan del Sur, Rivas, en honor a la Virgen, nuestra madre, encuentros municipales de protagonistas de pequeños negocios turísticos y de nuestra población que también participa de los emprendimientos turísticos. Cerebración de Palo de Mayo en el barrio El Canal de Brufil y desde las alcaldías nos comunica la compañera Gio Mari Díaz y Nifom que se están invirtiendo más de 250 millones de Córdobas en mejoramiento de escuelas en todo el país. Estamos ya cumpliendo con 128 escuelas en San Carlos, Río San Juan, San Miguelito, San Fernando, San Miguelito, Río San Juan, San Fernando y Murra en Meda Segovia, también Santa María, Dipilto, Macuelizo y Matagalpa. Mejoramiento del cementerio, invirtiendo 50 millones en el plan de mejora de cementerios para estar listos para noviembre y para todos los días, fines de semana que visitamos a nuestros seres queridos en los campos santos. Parques municipales con avance en todo lo que estamos haciendo para embellecer, para mejorar y estamos por entregar en las próximas semanas en distintos municipios del país. Amor a Nicaragua, inauguración del servicio de energía eléctrica familiar y comunitario en la comunidad Matamba de Camuapa, Huaco, 110 habitantes, 30 casas, 8 empleos temporales, 2.400.000 Córdobas. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones de este mediodía. Estamos aquí trabajando mucho, trabajando fuerte como cada día, sobre todo asumiendo estas rutas que nos retan, rutas que tienen que ser de construcción de futuro, rutas para avanzar con conciencia de prosperidad, rutas para encontrarnos, reunirnos, acordar y trabajar mejor. Señor, esa es la esencia de esta nuestra Nicaragua bendita, linda, siempre libre, donde el diálogo, las alianzas y la construcción de consenso nos llevan adelante. Una bendición de Dios nuestro Señor, la bendición de nuestra Madre María que en Nicaragua vayamos creciendo en amor, en trabajo y paz. Muchas gracias compañeros, compañeras, estamos en comunicación en cualquier momento si es necesario, si no será mañana a mediodía, si Dios lo permite. Gracias.